de lo que pasa en el barrio 20 de julio, porque ayer se reunieron en medio de ese llamado que hace la Procuraduría Regional con el procurador Michael Torres Ingrid, pues en medio de la preocupación que teníamos justamente por el aumento de los niveles del río Guaviare, ¿qué va a pasar con este proyecto del enrocado? Se suponía que iba a estar listo para finales de este mes. Ayer se reunieron contratistas, veedores, ¿cómo les fue? La obra pues les fue muy bien, precisamente allí estuvo cualquier cantidad de las entidades, hasta la Secretaría de Obras Municipales y precisamente hablamos con Michael Michel Torque, que es el que trata de trabajar todos estos temas y pues el Procurador Regional del Guaviare, pues fue el que citó a la reunión y fue el que nos dio esa parte de lo que pasó en esta reunión. Hola Ingrid, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se encuentran en sintonía con Marandúa. Estuvimos atendiendo una denuncia interpuesta en el despacho de la Procuraduría Regional por parte de RETSIPAS y por parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio, donde manifestaban unas inconformidades en lo relacionado con el desarrollo de la obra del enrocado. Sabemos que la Procuraduría Regional ha estado en el marco de la acción preventiva muy pendiente de la ejecución de esta obra en el sentido de que cumpla su fin, que el objeto contractual se ejecute y logre el beneficio para el cual fue contratado esta obra. Hablamos con la comunidad, hablamos con la interventoría, el contratista y la supervisión. Llegamos a unos acuerdos, a esos compromisos que tiene la comunidad con la supervisión y con el municipio y vamos a hacerle seguimiento a esos compromisos para garantizar los derechos fundamentales de la población que se encuentra acá. Señor Procuraduría, muchas gracias por estar en Marandúa. Laura, también hablamos con el ingeniero de la obra, Eduard Acosta, para que nos hablara también del proceso que llevan, cuánto va a durar y cuáles son las fechas establecidas que se van a dar para la obra. Buenos días. En este momento nos encontramos en ejecución, ya estamos en la parte final, estamos terminando de adecuar el punto crítico, ya logramos superar niveles de inundación, entonces estamos trabajando ya sobre zona seca para dar culminación con el punto crítico y estamos terminando de hacer algunos ajustes con el drenaje de las aguas lluvias superficiales de las vías y la colección de algunas aguas lluvias existentes de los colindantes del proyecto. Hemos desarrollado con normalidad, entre comillas, previendo la situación que tuvimos ahí en el punto crítico, pero la ejecución de la obra la estamos llevando con el acompañamiento de los entes de control y creeríamos que en el mejor de los casos la llevaremos a fin adecuado dentro de las fechas prorrogables para el tema. Ingeniero, ¿para cuándo están las fechas para la terminación de la obra? La terminación del proyecto está para el 28 de marzo, creemos que damos cumplimiento con todo lo que teníamos contractualmente contratado y adicional estamos realizando algunas intervenciones que se están realizando en una figura como donación y cosas que no fueron incluidas dentro del contrato, pero que para beneficio de la comunidad del proyecto nosotros como entidad contratante las estamos asumiendo. Entre esas están hablando las comunidades que quieren una escalera. Sí, dentro de esas estamos, casualmente la semana anterior tuvimos una reunión con la Contraloría y con las comunidades y se acordó que para este jueves ya se define el material en el cual se van a instalar esas escaleras y unas cajas colectoras de aguas lluvias que van a desembocar directamente al río. Ingeniero, muchas gracias por estar en Marandua. No, a ustedes, muchas gracias. Laura y Omar, allí también precisamente se habló del tema del alcantarillado, cómo van a hacer la conexión y pues hubo como de parte y parte de Empuaguas y también del ingeniero pues algunas, no contradicciones, pero sí los puntos de cómo podían, las diferencias, de dónde se podía hacer y precisamente una de las habitantes pues dio una de las soluciones y fue allí donde se logró contrastar y trabajar el tema de dónde, por dónde va a ser el alcantarillado que le va a llegar a estas casas. Y no vamos a tener por dónde sacar las aguas negras. Entonces yo combine. Está el espacio libre para pasar por este patio, ahí hay un árbol de limón, pero si me toca arrancarlo, lo arranco y aquí es donde doña Margarita, el pedacito y de ahí para allá hasta llegar el tubo allá. Perfecto. Ahí está la solución. Entonces, si la comunidad permite... La señora de la mesa no dio preso. Ahí no hay problema tampoco. Pues ella, sí señores, dio la solución. Ahí está la solución, dijo. Dio la solución porque pues estaban diciendo que era fuera de las casas, pero después de que ya se terminara la obra y pues el ingeniero decía que no se podía hacer eso por el tema de la obra que estaban haciendo, la que terminaban y pues la señora dio la solución. Frente a esto, nosotros habíamos hablado de quién son los que van a asumir este gasto, la obra, porque no son ni uno ni dos millones, estamos hablando más o menos de unos 12, 15 millones. ¿Qué entidad iba a asumir el gasto? Y por eso hablamos también con el secretario de Obras Municipales, Manuel Echeverría, para que nos contara cuáles son los acuerdos que ellos han llegado también y cómo es que van a superar este trabajo. Muy buenos días, oyentes de Marandúa. A usted, Ingrid, pues fue una reunión muy futífera con la Procuraduría, Aveduría, con medios de comunicación que siempre están presentes aquí en la comunidad, donde llegamos a unas conclusiones, contarles que el avance de la obra hoy tiene un aproximado del 92% de ejecución. Estamos a escasas dos semanas de la terminación y se viene avanzando para poder dar cumplimiento al cronograma establecido. En este caso, se hablaron también de algunos acuerdos que se van a hacer con las comunidades, en el caso, por ejemplo, de algunas escaleras, de otras cosas que está pidiendo la comunidad. Sí, este proyecto tiene la particularidad de que ha sido muy participativo, se ha contado con la anuencia de toda la comunidad de hervedurías y se han establecido algunos compromisos tales como la instalación de unas escaleras para que los pescadores y las personas que viven allí puedan acceder al río de manera breve, también la conexión domiciliaria a algunas instalaciones de alcantarillado, toda vez que algunas viviendas no cuentan con el sistema y estaban haciendo las descargas directamente al río. Entonces, en ese orden de vida, el municipio apropió los recursos para poder garantizar la construcción de una red y poder rebrindar el servicio a estas viviendas. También han tenido alguna problemática frente a los pescadores o algunas lanchas que vienen de diferentes partes que amarran precisamente en el enmallado que se está haciendo. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, como es un proyecto público, es responsabilidad de todos. La invitación es que una vez terminado y entregado el proyecto, vamos a socializarlo, vamos a hacer unas campañas informativas, pedagógicas, para indicarle cuál sería el manual de uso, mantenimiento y conservación del proyecto y allí se estará trabajando con los pescadores las posibilidades donde puedan amarrar sus embarcaciones sin ir a afectar la estabilidad del proyecto. Secretario, muchas gracias por estar mal andando. A usted, Ingrid, y como siempre, muchas gracias.